Se trata de un vehículo que se desplaza con electricidad, que funciona con energía limpia, produciendo muchísimo menos ruido y a la vez menos emisiones contaminantes. Muchas gracias a Eliseo Salazar que lo ha conducido hasta acá. Así que le estamos dando oficialmente la bienvenida a este campeonato porque la ciudad de Santiago ha sido incluida en el circuito de la temporada 2017-2018 con el Santiago IPRIX 2018 que va a tener lugar en nuestro país en febrero. Así que el mensaje es claro. Primero invitarlos a todos a que puedan mirar esta carrera el 3 de febrero. Pero además que el otro mensaje que queremos entregar es que si en el automovilismo deportivo se pueden usar vehículos eléctricos y existe una categoría que ya va en su cuarta temporada porque la que vamos a tener acá va a ser parte de la cuarta temporada. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer todo lo posible para hacer una transformación en nuestros medios de transporte cotidiano? Entonces la invitación es a cambiar nuestra forma de ver las cosas, a ver otras maneras de movilizarnos en la ciudad y ver nuevos usos para la energía limpia. Es una invitación a imaginarnos un futuro distinto, aprovechando las alternativas que ya nos ofrece el presente. Este es un tema en el que Chile tiene mucho que decir. Por un lado hemos sido exitosos en hacer una transición energética hacia una matriz más diversa, más limpia, más barata y más estable. ¿Qué nos falta entonces? Empezar a abordar de otra forma nuestra minería y nuestra economía. Tomarnos en serio la innovación y el desarrollo tecnológico para que esta nueva industria que es buena para el planeta también se convierta en una oportunidad de desarrollo económico para Chile. Ya estamos desarrollando acciones para incentivar la entrada de vehículos eléctricos, como la coordinación con empresas de distribución respecto de los requerimientos de infraestructura necesarios o facilitando espacios de estacionamiento exclusivo para taxis eléctricos. También en el transporte público se difuja un nuevo panorama porque a partir del mes de enero del 2018 el metro de Santiago se alimentará en un 76% con energías renovables no convencionales, de las cuales 42% provienen de una central fotoaltaica, un 18% se generan en un parque eólico que se llama San Juan de Aceituno y un 16% de energía eléctrica proveniente de una matriz de energías renovables no convencionales. Es un trayecto interesante, lleno de aprendizaje, que sin duda nos traerá éxitos importantes en materia medioambiental, porque Chile quiere y puede ser parte de la revolución de la electromovilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.